Bueno, vamos con Dulce, Dulce la cantante, la de tu muñeca, ¿no? La de Lobo. Ay, cuántas canciones tiene Dulce, es maravillosa. Déjame volver contigo, ¿cómo va la canción? Ándale, seré tu amante o lo que tenga que ser. Ah, es de Miguel Bosé. No, seré tu amante o lo que tenga que ser, dice la canción de Dulce. Y resulta que Dulce parece ser, según una publicación TV Notas el día de hoy, dice que está en líos legales con el papá de Alessandra Rosaldo. Para quienes no sepan, el papá de Alessandra Rosaldo lleva de representante de famosos desde hace muchos años. Entre las personas que ha representado, yo recuerdo, bueno, además de sentidos opuestos, recuerdo a Lupita D'Alessio, fue su representante muchos años, pero como Lupita ya ven que es medio especial y medio lunática, un día despertó y lo votó, ¿no? Pero ahora lo que se dice es que firmó Dulce para una gira con Napoleón. Ya ven que las giras donde son dos o tres cantantes da mucho, ¿no? Y entonces firma para esta gira aparentemente con Napoleón, le dar un adelanto de tres millones de pesos. Esta gira era para todo 2020, era solo un adelanto, no era todo lo que iba a ganar, porque iban a hacer muchas presentaciones. Y a la mera hora, bueno, una de las cláusulas que estaban en el contrato era que ella no podía participar en proyectos como Grandiosas o algunos otros conciertos porque era como un tipo exclusividad por un año. O sea, por un año ella solo iba a cantar con Napoleón. Pues ha pasado este 2020 que todos sabemos que las cosas se han detenido, las giras se posponen, pero eso no quiere decir que no importa el contrato que ya firmaste. Y ahora resulta que Dulce se acaba de presentar en un lugar de la Ciudad de México con las Grandiosas. Hará también un concierto streaming, un concierto por internet online en la que también van a estar las Grandiosas. Y según la información, ya le notificaron tanto a Hugo Mejuto, el productor de Grandiosas, como a Dulce, que se están metiendo en serios problemas por el contrato que ella tiene firmado con el papá de Alessandra Rosaldo y que tendrá que regresar los 3 millones de pesos que ya le dieron. Pero te tengo una noticia, Jesús. A ver, échale. Ya se lo gastó. Ya se gastó la lana. Que ya se gastó los 3 millones de pesos, así que no tiene el dinero para devolverlo. Era lo único que tenía en la vida que no tenía ahorros. Pues no sé. De otros discos, no sé. Pero mira, yo pienso que al final de cuentas de repente sí los famosos son poco agradecidos porque hacer una gira con Napoleón eres una joya en este momento. Napoleón llena... Tú lo viste hace poquito, ¿no? Sí, y además Napoleón llena auditorios nacionales, llena lugares también de todo Estados Unidos. Está en un gran momento Napoleón, honestamente. Y entonces Dulce, yo pienso que Dulce, ¿por qué no se aguantó? O sea, ¿por qué tuvo que hacer estas presentaciones con Grandiosas si ella sabía que era parte del contrato? ¿Por qué incumplen con esto? Pues ahora sí que se la jugó, ¿no? Pues sí, y va a tener sus consecuencias, su jugada. Porque todo indica que al papá de Alessandra ya no le interesa Dulce. O sea, ya quiere que le regrese el dinero, aunque le diga ahorita, no, sí voy a hacer tus fechas. No, 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 no. Ya no la quiere. Ese es el asunto. Ahora, Dulce, el fin de semana estuvo en el programa de Mara Patricia Castañeda. Ya ves que Mara tiene su programa aquí en YouTube, donde entrevista. ¿Y qué crees que platicó? No, pues... Platicó de Giovanni Medina. Ah, del ex de Ninel. Del ex de Ninel. ¿Tú te acuerdas que la hija de Dulce tuvo una relación con Giovanni? Y entonces dice Dulce que a ella nunca le gustó. Nunca le gustó. Porque además, mira, que no traía licencia, que no tenía pasaporte, que no tenía INE, que no tenía nada. Era como un... Es como una persona que sigue sin decir su verdadera identidad. Todo indica no se llama Giovanni Medina. Ni Ninel Conde lo ha dicho. Públicamente. Que no se llama Giovanni. Que no sabe cómo se llama en realidad. Y algo así dice Dulce. Bueno, dale que ya sabes que las mamás tienen un sexto sentido. Dice, no le... Dice, era muy correctito, muy educado. Ya ves que habla como político. Entonces, que era muy educado, pero que no le llam... No, había algo que no le latía. Y entonces, él, él, este... Empieza a tener como roces con la novia. Y un día se empiezan a pelear y estaban en la camioneta de ella. Y entonces, ya ves que en medio de la camioneta está para que pongas que tus vasitos, que tus cositas. Y entonces, ahí estaba una ensalada que se estaba comiendo ella. Y entonces, la hija de Dulce tiene su ensalada y cuando empieza... Ya ves que el que hace, sabe que es medio agresivo. Ya lo escuchamos decirle cosas muy feas a Ninel. Entonces, se enoja y le pega así al... No le pega a ella, le pega al... A la ensalada. En medio. En medio. Entonces, salta el tenedor de la ensalada y le pega aquí. O sea, no fue intencional, pero eso provocó que ella dijera te bajas a la camioneta y aquí se acabó la relación. Así. La hija de Dulce. Total de que se acaba la relación. Le habla luego Giovanni para ofrecerle una disculpa y le contesta a Dulce y le dice Pues mira, a mí me da gusto que hayas terminado con mi hija porque nunca me caíste bien. Porque no me gustas para mi hija y sigue tu camino. Órale. Adiós. Bueno. Tiempo después, cuenta Dulce que se lo topa la hija en un antro. Y entonces, está ella en el antro y de repente el de seguridad va y le dice Señorita, tiene usted que irse de este lugar. ¿Cómo por? Por orden de aquel señor que era el gerente Giovanni Medina. La manda a sacar. Entonces ella le habla al dueño del antro y le dice Oye, ¿Cómo ves que este tipo me está queriendo sacar de tu antro? Pues corren a Giovanni Medina. Pero la historia no para ahí. No para ahí. Porque entonces ella sale junto con una amiga en su camioneta y que le van explotando las llantas. Le pum. Le fregaron las llantas antes de salir del antro. Y todo indica que es Giovanni. Así lo contó Dulce. Así contó. O sea, y ahí cuando le pasa eso es cuando Dulce la manda a Italia a estudiar. pues porque tenía miedo de que le hiciera algo. Y todo empezó por una ensalada. Todo por el tenedor de la ensalada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!